¿Es que eres gay? No es solo en este ámbito donde me lo han dicho. Debido a mi forma de ser, de pensar, de vivir, esa pregunta se ha repetido cíclicamente una y otra vez, incluso por mi propia pareja. ¿Por qué? Está claro que me gustan las mujeres, al menos me atrae su cuerpo. He estado con dos por bastante tiempo e incluso nos hemos acostado. ¿Por qué esa insistencia? Al principio decía que simplemente eran estigmas arcaicos, pero hay algo en lo que no he caído. Soy demisexual. Solo puedo atraerme de quien me enamoro. ¿Eso significa que podría atraerme un hombre si me enamoro de él? No tengo ningún interés en un cuerpo masculino. Ni su cara, ni su torso, ni su culo, ni siquiera su miembro despierta absolutamente nada en mí. Es distinto con un cuerpo femenino. Pese a no excitarme, sí que me gusta visualmente. Si soy demisexual, ¿significa que soy bisexual? Puede que esta duda me haya durado, pero hay algo que tengo muy claro. No soy bisexual. Aunque la palabra demisexual acabe en sexual igual que bisexual, asexual o pansexual, esto es algo muy distinto. ¿Qué me diferencia del resto de personas? Solo hay un único matiz, una única característica que me hace ser distinto. Y es que mi atracción solo funciona a través del amor. Esto no es una orientación sexual, es un condicional. Solo es un añadido. Porque necesite enamorarme de alguien no tiene por qué significar que se tenga que cumplir con cada persona. Después de todo, por mucho que esta sociedad podrida quiera decirme, no tengo ningún interés ni atracción hacia los cuerpos masculinos. Seguirán diciéndome que soy gay cada vez que vuelva a incumplir uno de los estereotipos de macho alfa. También me lo seguirán diciendo cada vez que muestre mi lado femenino, pero aunque ese es otro tema, tengo claro de que soy heterosexual. Un hombre que se siente atraído por el cuerpo femenino de su pareja. Imagino que tendrán dudas conmigo. Imagino que seguirán haciéndome la misma pregunta. Creo que lo mejor será matizar el nombre. Darle un nuevo sentido, algo... autoexplicativo. No me gusta hacerlo, pero no me queda otra. Desde hoy, el nuevo nombre que he decidido es que soy demi-heterosexual. Un hombre hetero que necesita una condición para sentirse atraído. Deben existir más personas demisexuales ahí fuera. Personas que tendrán su propio requisito. El mío es el amor, pero... seguro que cada uno tiene el suyo. No por tema de fetiches ni nada de eso, no. No creo que el amor sea el único requisito. Tal vez el fuerte vínculo de dos grandes amigos podría despertar ese instinto. Cada uno somos distintos, imagino. Estas personas, antes que demisexuales, también imagino que tendrán su propia orientación sexual. Demi-homosexual, demi-bisexual... Después de todo, solo es un añadido. Personas como yo que su única diferencia es que tienen un requisito. Siento curiosidad, pero por desgracia apenas acabo de comprender que soy demisexual. No me ha dado tiempo a conocer más personas como yo. Personas demi-cada-una, con su propia orientación sexual. Desde luego, ya no tengo dudas sobre mi sexualidad. Sigo siendo hetero y ser demisexual no va a quitarme eso. Además, no estoy solo. Cuando me pregunten mis amigos, les diré lo que soy. No necesito ningún tipo de aceptación. Después de todo, no sufro opresión ninguna. Nadie me discrimina por no mirarle el escote a esa chica aleatoria de la calle. Pero me apetece que lo sepan. Me pregunto qué pensarán de todo esto. Aún así, las personas aleatorias seguirán señalándome. Seguirán etiquetándome. Pero les ignoraré. Porque mi forma de ser es única y eso no es malo. Soy demisexual, soy hetero y es normal. Es bueno. Y para mí, es perfecto. Es como yo no es malo. Es un espacio para la carne. Es un espacio para la carne.